Confío en romper los alambres de mil jaulas. Espero alcanzar y comprender la belleza. Aceptar que ya no queda esperanza alguna de revivir la experiencia de la vida, de la juventud perdida, de ver y resolver las claves de tantos misterios, y caminar dormido entre las tumbas de niños sin nombre, lápidas a las que no regresará nunca nadie, almas que ya sólo acompañan a las gaviotas en su último vuelo, sin nada que esconder en el arcón de sus secretos, y volarán al fin hacia una luz que habita en el horizonte.